Nuestra promesa siempre fue, huevón, vamos a ser famosas, nos baila raja juntas, hicimos un podcast, nos iba a la raja, nos hicimos conocida en un cierto nicho, las dos teníamos cosas muy parecidas y desde siempre dijimos, ay, vamos a llegar a la alfombra roja juntos. Y resulta que la primera que se haga famosa, hace famosa la otra. Como que siempre fue así, porque qué bacán ver a tu amiga brillar igual que tú. Y probé ahí al otro reality y cuando... y todo cambió cuando ella salió. Salió al reality y nunca más me pescó. Esa fue la verdad. ¿Para qué andamos con más? Y hay personas a pasar cosas, nada tan grave, pero como de amistad que no van, ¿cachai? Pero me hubiera gustado que hubiera llegado en otra actitud, sí. Ya que piensa que yo, fue el problema casi, me deja loca, hueá. Sabe que la cago y por eso no lo quiero hablar. Como que no te juntí con la fran, ¿para qué? Como para mostrarle a la familia de Nico que no era como la junta que tú podías tener. Que junta sí está, hueá, me gusta que aparte me hagan ver a mí como la mala junta cuando ella es la que se porta. Yo soy una buena que trabaja, está terrible, viola en mi casa y huevan, podré ya. Pero nada, yo en privado nunca me voy a ver en una discoteca, o sea, yo soy terrible, viola. Pero yo que tú le escucho lo que ella tiene que decir y responde lo que tú sentís que podés responderle aquí adentro. Porque se van a ver 24-7 durante no sé cuánto y tener la hueá aquí para escupirla es terrible. Yo más o menos sé lo que es. ¿Tú sabes lo que es? Y ahí yo hablé con la fran, un momento me explicó un poco. Hoy la fran me decía adentro, pero yo soy súper tranquila que yo no voy a fiestas, las personas quieren que yo voy a fiestas. Sabe como deshaciendo de la gente que va a fiestas, yo quité así. Pero sale del país para ir a fiestas. Cada uno que viva su vida como quiera. Así que yo creo, huachita, que es mejor que la agarrar en la mano y se vayan a hablar alguna parte de sus problemas. Pero está aquí. Y si no lo hacen en buena, se van a terminar escupiendo las hueás. Yo te lo digo, porque estas hueás, claro, al principio somos todos amigos, partimos todos amigos. Y ahora yo no paso a tres hueones, dos hueones, un hueón, no lo paso, porque casi me ha quedado combo, ¿cachai? Porque guardáe, guardáe, guardáe. Acumula y explota. Acumula y explota. Ponle, 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 como te dejo ayuda a ti. Poriana, ¿qué? Poriana, ¿qué le vas a decirle? Sí, se te fundé. Yo no fui, yo no fui. Si huele, huele a rosa. Yo no fui, te juro que no fui. Aparte, no te hice nada, solo te puse el pie. Claro, hermano. Para que olíase. Te rompieron lámpara mientras dormía. ¿Cuántas veces te olí a tu pie hediondo de Frodo? ¿Cuántas veces? Su carita, mi amor, su carita, mi amor. No has declarado la guerra. ¿Pero qué dices? Ha declarado la guerra. ¿Cuántas veces te olí a tu pie? Te lo voy a hacer, ¿eh? ¿Cuántas veces te olí a tu pie? Un par de veces. Exacto. Entonces, ¿ya está? Pero como ella dice, como si fuera que se, ya fue la primera vez que hizo OnlyFans conmigo, buwe. El máscara rato. Si fuera por eso, te creyé, hubiera sido una santa paloma. ¿A dónde, buwe? Siempre ella estaba ahí y siempre le encantaba mostrarse... Creo que ella es 5 millones de dólares, tenés 5 millones de su catón para que esto... No, a mí me da mierda, cuando se digo que ella no quiere hablarlo porque... Feliz, pero muestra todo. Y por eso yo me enoje, por eso me da rabia, como que me quiere dejar a mí cuando... Tú eres lo mismo, buwe. O sea, de OnlyFans estoy hablando. Sí. Nunca a los otros jamás lo hemos necesitado, ¿cachai? Nunca lo voy a hacer. Soy yo amiga, amiga, nadie te puede juzgar. Bueno, no, no, no. Nadie. Por eso, más encima. Más encima. Pero es eso.